Eres alguien famoso y amado por tu país. Te subes a un avión destino a una isla, para un show de caridad. Llegas a tu destino pero, algo anda mal. Todo se hunde. Y tu solo agonizas de dolor. 2 de septiembre de 2011. Felipe Camiloaga. Accidente en el archipiélago de Juan Fernández.